Este año se decidió cambiar el sistema de premiación por varias razones. Una es que los premios que se hicieron, que los donó Restaurando de Pedro, eran artesanales, eran unos trofeos muy especiales, muy muy lindos, y no nos daba tiempo para ir entregándolos a medida que iban terminando los campeonatos, no estaban listos todavía, iban a estar todos juntos más cerca de fin de año. Y también teníamos ganas de que el fútbol tenga una fiesta, y anoche realmente la tuvimos, el Club Monumental estuvo lleno, tenemos que agradecerle que nos cedieron gratuitamente las instalaciones, colaboraron con nosotros, y estuvo lleno el salón, y realmente con mucha alegría, hubo baile, la verdad que estuvo muy bueno. Y se premió a todo el mundo, todos los campeonatos se llevaron su premio, en algunas categorías entregamos goleadores, vaya menos vencida, se entregan algunos premios de reconocimiento, la verdad que estuvo realmente muy muy lindo. Noche cuando hablé les dije, hoy es nuestro último acto como junta, hoy lunes a la noche ya entregamos la liga, si por lo menos se eligen autoridades nuevas, esta noche ya nos estaríamos retirando de la liga, sería nuestro último día. ¿Quién continuaría con la sucesión? ¿Quién tomaría tu posta, Edgardo? Mira, aparentemente Hugo Simadamore estaría arreglado con los clubes para que continúe él, pero esta noche se decidirá todo, supongo que será así, que será él el elegido. Y el balance de la gestión, uno nunca se queda conforme, pero tampoco es negativo, o sea, se acomodaron unas cuantas cosas, reglamentariamente creo que se mejoró en la liga, económicamente la liga está bien, se creció en varios aspectos, fútbol infantil cuando nosotros asumimos que se hacía en conjunto con la liga de Tres Lomas, la liga de Tres Lomas se retiró y casi que quedó desarmado, hoy estamos con nueve clubes participando de infantil, fútbol femenino se creó este año, el señor creció bastante, no solo en cantidad de equipos, sino que se consolidó como torneo, como un torneo serio e importante en la zona. Hoy tenemos 18 equipos, pero hay varios equipos más que quieren jugar y por ahí no le estamos abriendo las puertas porque tampoco no queremos que se nos escape de madre el torneo, a veces el angurriento muere empachado, entonces estamos cuidando el torneo, realmente lo estamos protegiendo, y la liga está bien, o sea, tenemos mucha relación con las ligas de la zona, tenemos una activa participación en lo que es federación, en el Consejo Federal estamos bien también, se han cumplido varias metas, y por supuesto, siempre hay mucho para mejorar, y ojalá que los próximos lo sigan mejorando.